Fue un partido difícil, ellos vinieron con la idea de cerrarse atrás y salir a la contra y aprovechar nuestros errores. Nosotros intentamos hacer el juego de siempre, pero no estuvimos tan acertados como otras veces y eso nos penalizó. No estamos contentos con el resultado, pero tenemos que seguir jugando como siempre, creando ocasiones para darle la vuelta a esto. Tenemos un estilo muy propio, que es el de salir jugando desde atrás, crear ocasiones a base de la tranquilidad. Los equipos ya nos van conociendo y van plantando defensas de 5 para saltarnos mejor, aguantarnos. Tenemos que buscar otras soluciones para hacer daño porque estamos viendo que no creamos mucho, pero a lo que has dicho, sí, tenemos que dar un paso, pero estamos contentos. Sí, como cuando el primer equipo necesita algún jugador, tiran del Sanche y nosotros cuando necesitamos algún jugador porque ha subido con el primer equipo, está lesionado, también tiramos del C y responden perfectamente. No tenemos ningún problema y dan la talla muy bien. Sí, otro equipo difícil, rocoso en su campo encima, que va a intentar ganar y va a plantar otra defensa de 5 y nos va a hacer un partido muy complicado y serio, que vamos a tener que trabajar para sacarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!